Hola a todos y bienvenidos al Home Live Streaming de hoy. Hoy les vamos a mostrar un maravilloso apartamento en Diagonal Mar, pero antes de empezar me gustaría recordarles que pueden hacer cualquier pregunta que deseen utilizando el chat en vivo y nosotros les responderemos en tiempo real. Voy a comprobar si todo el mundo está listo para empezar. Perfecto, parece que sí, así que síganme. Genial, primero de todo me gustaría hablarles sobre las características principales de esta maravillosa propiedad y luego vamos a ir mostrándoles cada una de las distintas zonas con más detalle para que tengan un mayor entendimiento y una mejor perspectiva de la distribución del espacio. Actualmente nos encontramos en la terraza y como pueden observar hace un día maravilloso aquí en Barcelona a pesar de ser otoño y tenemos unas vistas espectaculares del mar, del parque de Diagonal Mar Park y también tenemos la zona comunitaria de la cual les hablaré en un momentito. Antes de todo comentarles que la zona es una zona privilegiada, estamos a tan solo unos pasos de la playa y también tenemos un centro comercial que es el de Diagonal Mar que ofrece muchísimas opciones, tanto de ocio, porque tiene bares, restaurantes, cine, etc. como tiendas. Tenemos todos los servicios a nuestro alcance y además estamos en una comunidad que dispone de servicio de conserje. También tenemos videovigilancia 24 horas al día y tenemos una zona que es ideal para relajarse ya que tenemos zona para niños, mini golf y también piscina y terraza comunitaria. Antes de todo comentarles que en esta obra nueva tenemos más de una unidad, tenemos unidades de 2, 3 y 4 dormitorios y de 1 y 2 baños. De hecho dependiendo del tamaño de los apartamentos podemos tener la zona del comedor y salón separada de la cocina o no y también podemos tener dormitorios principales con baño en suite. En todo caso el que les vamos a mostrar hoy es una unidad de 92 metros cuadrados que se compone de la zona de día en la cual encontramos un maravilloso y luminoso salón comedor al mismo nivel que esta genial terraza de 10 metros cuadrados, también muy luminosa y con una orientación ideal. Y también tenemos la cocina. La zona de noche por otro lado se compone de dos dormitorios de muy buen tamaño, muy luminosos también y un baño completo. Ahora sí vamos a empezar con el tour. Lo primero que me gustaría mostrarles es la terraza. Como les comentaba tiene 10 metros cuadrados y actualmente tenemos esta zona de aquí con una mesita y un par de sillas para desayunar, para comer de manera casual, con las maravillosas vistas y aprovechando al máximo este clima tan fantástico que tiene la ciudad de Barcelona. Y por este lado tenemos una zona de lounge y chill out exterior con un par de sofás y una mesita. Y como les comentaba tenemos vistas al parque y también a la ciudad y al mar. Desde la terraza al comedor salón hay una transición muy fluida ya que están al mismo nivel. Tenemos una puerta corredera de cristal que nos permite cerrar y separar los dos espacios o abrirla completamente para que los dos espacios se conviertan en uno solo. Como pueden ver este salón comedor tiene muchísima luz ya que tenemos el ventanal que va de lado a lado de la estancia. Además tenemos suelos de madera natural lo que le aporta un toque hogareño a la estancia. Y como pueden ver tenemos esta sección de aquí que digamos es la que tiene el sofá, una mesita para descansar y relajarse. Y en esta parte de aquí tenemos la zona de comedor formal que es ideal para reuniones con amigos y familia. El apartamento además está equipado con aire acondicionado por conductos. Y no lo había mencionado todavía pero estamos en la planta número 19 por lo cual tenemos mucha altura. No hay nada obstruyendo las vistas y el apartamento es muy fresco. Ahora mismo tenemos la ventana abierta y la verdad es que hay una ventilación increíble. Se está muy bien aquí. Y según salimos del salón comedor lo siguiente que encontramos inmediatamente a mano derecha es la cocina. La verdad es que la cocina es muy funcional, tiene las mismas maravillosas vistas que tenemos desde el salón ya que tenemos un gran ventanal que se lleva toda nuestra atención. También tenemos esta pequeña zona de aquí con una mesa y un par de sillas aprovechando este rincón para poder desayunar, comer, etc. Si no queremos hacerlo en el exterior. Y como pueden ver también tenemos otro acceso desde la cocina directamente hacia la terraza. Esto es ideal si queremos organizar comidas, etc. Es muy práctico poder pasar los platos justo de la cocina directamente a la terraza sin tener que pasar por el salón. Así que como pueden ver esta obra nueva se hizo teniendo en cuenta cada detalle, cuidando cada detalle al máximo. Es un piso renovado dentro de un proyecto de obra nueva contemporáneo. Y ahora vamos a mostrarles la cocina con más detalle. Primero de todo mencionar que todos los electrodomésticos son de alta gama, son de la marca SMEC. Justo en la parte superior encontramos el microondas y en la parte inferior tenemos el horno que tiene este efecto espejo. Muy moderno, la verdad. Está todo nuevo a estrenar, así que es un apartamento ideal como primera o segunda residencia que está listo para entrar a vivir. En esta parte de aquí encontramos la placa de inducción de la marca SMEC también. Y justo en la parte de arriba tenemos la campana extractora. Como pueden ver tenemos muchísimo espacio de almacenamiento alrededor de la cocina. Todos los espacios se han maximizado para poder aprovechar el espacio de almacenamiento al máximo. Tenemos cajones de distintos tamaños y profundidades para poder almacenar todos los utensilios de cocina y otros. Y como pueden ver en esta zona de aquí tenemos una lavadora secadora. Y justo al lado tenemos el lavavajillas, también de la marca SMEC. Por aquí estaría la pica, tenemos muchísimos más cajones a lado y lado de la cocina. Y aquí tenemos el frigorífico, que también es de la marca SMEC. La parte superior es frigorífico y la parte inferior es congelador. Y esto completaría la cocina. Ahora vamos a pasar a la zona de noche, así que síganme. Como pueden ver hay rincones de la casa que también han sido aprovechados para generar más espacio de almacenamiento. Este es el caso de este rincón, que tiene un armario hecho a medida empotrado para poder, por ejemplo, almacenar los abrigos de nuestros invitados. Y ahora vamos a pasar al dormitorio número 1. Ambos dormitorios son muy, muy luminosos. Ambos de ellos también son exteriores. En este caso tenemos unas vistas fantásticas a la ciudad. Podemos ver la Torre Ackbar, podemos ver el Hotel Vela. Tenemos vistas también a la montaña. Increíble. Como pueden ver el dormitorio tiene muy buen tamaño, es muy acogedor. Y como les decía, también tenemos armarios hechos a medida en los dormitorios. Lo que nos permite poder almacenar toda la ropa de manera cómoda y funcional. Y justo aquí se encuentra el baño. Es un baño completo, tiene muy buen tamaño. Tenemos por un lado la pica. Del lado izquierdo se encuentra una ducha completa. Y del lado derecho se encuentra el sanitario, que está separado con una mampara de cristal. Y justo al lado del dormitorio número 1 se encuentra la última estancia, que es el dormitorio principal. La verdad es que es espectacular. Entra muchísima luz natural, al igual que en el anterior dormitorio, como pueden ver. Es un espacio muy agradable, muy limpio y tiene un toque muy moderno. Y como les decía, todas las estancias están equipadas con armarios empotrados. En este caso tenemos al lado y al lado. Tenemos uno aquí y uno justo aquí. Los suelos de madera, la verdad, tienen un tono neutro que le da un toque muy fresco y muy actual a todas las estancias. Justo en la entrada, que es donde les hemos dado la bienvenida, se encuentra el videoportero. Como les comentaba, tenemos seguridad las 24 horas, pero también tenemos videoportero para cuando abrimos la puerta para más seguridad. Y ahora vamos a volver al salón comedor, en el cual hemos hecho el primer resumen, para hacer un pequeño recopilatorio de todo lo que les hemos ido comentando a lo largo de la retransmisión en vivo. Y también para revelarles el precio de venta. Así que síganme. Genial, pues me gustaría recordarles que en cuanto a zona, esta zona es muy privilegiada, ya que estamos a unos pasos de la playa. También tenemos un centro comercial justo a dos calles de aquí, que nos ofrece todo tipo de opciones, ya sean de ocio, restaurantes, tiendas, etc. Por lo cual, todas las opciones de comercios y servicios también las tenemos cubiertas. Estamos muy bien conectados con transporte público y además tenemos unas zonas comunitarias increíbles. Por una parte tenemos el parque de Diagonal Mar Park, también tenemos una piscina de muy buen tamaño, una zona de terraza comunitaria y también un parque para los pequeños, además de un mini golf. Como les comentaba, todas las unidades tienen un parking, esta tiene un parking incluido en el precio de venta y todas ellas tienen terraza privada. En este caso, esta tiene 10 metros cuadrados, el piso en total tiene 92 metros cuadrados, distribuidos en dos dormitorios, un baño completo, el salón comedor con acceso a la terraza exterior y también la cocina. Esto completaría toda la distribución. Yo no sé si llegados a este punto alguien tiene alguna duda. El precio de venta es de 849.000 euros e incluye todos los servicios comunitarios, el servicio de portero y conserje, además de la seguridad 24 horas y el parking en finca, al cual se accede a través del mismo ascensor. Ahora vamos a darles la oportunidad de dar un segundo vistazo a la propiedad y mientras tanto yo voy a estar respondiendo a sus dudas en el chat en vivo. Así que si quieren hacer cualquier pregunta, ahora es el momento de hacerlo. Gracias por ver el video. 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 Muy bien, pues parece ser que estamos aproximándonos al final de esta retransmisión en vivo y me gustaría tomar un momentito para agradecerles que se hayan registrado en el Home Live Streaming de hoy. Ha sido un placer mostrarles esta maravillosa propiedad en Diagonal Mar y espero verles que pueden hacer cualquier pregunta que deseen utilizando nuestro correo electrónico info.lf.lucasfox.com y que si desean ver cualquiera de nuestras propiedades en cartera pueden consultar nuestra página web www.lucasfox.com y nada, espero que tengan un feliz día y espero verles de nuevo muy pronto. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias!